Hola señores, aquí tenéis una pequeña muestra de lo que estamos trabajando para nuestros seguidores. Saluditos y mirad eso. Saluditos y mirad eso. Estoy con la edición del vídeo para mostrar el proceso que ha llevado este baremetal 64. Lo sabéis, parece el combador 64 pero en realidad ahí lo que tenemos es otra cosa. Lo muestro un poquito, lo abrimos. ¿Lo veis? Eso es lo que hay, mando un saludo Reven, Adrián, gracias por el apoyo y nada. Falta todavía trabajar un poquito más en la edición del vídeo para que quede algo auténtico. Y nos vemos pronto. Saludos.